Miren, lo que ha venido pasando en Barranca Bermeja refleja es una crisis de principios, de valores, de educación, todo lo que ha pasado, lo del caso de este señor que pega un perro a un poste con cinta, todos los homicidios que han habido por intolerancia, lo que acaba de pasar este fin de semana, que una riña callejera termine en un homicidio de una persona y dejando dos más lesionadas con arma de fuego. Entonces, tenemos claro que esto se empieza a cambiar desde los colegios, desde los niños, con estrategias de convivencia, de cultura ciudadana, escuchándolos, acompañándolos, alejándolos del mundo de las drogas, del mundo de la delincuencia, enseñándoles el valor que tiene la vida de cualquier persona, de cualquier ser vivo en este planeta.